... 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 Ese rumbo se caracteriza porque hay un árbol no grisa, es donde se amamantan esas almas de estas viñas, los espíritus de Urias que no lograron nacer, es el rumbo de las espinas, Jesús, Huitz Trampa. Gracias por ver el video.